La última firma es la del anterior alcaldesa, Amparo Marco, y la siguiente es la del mejor honorable presidente. Con el honor de firmar en este libro de ilustres del excelentísimo Ayuntamiento de Castellón, ratifico mi agradecimiento a toda la ciudad con el compromiso institucional y personal de colaboración y promoción desde la Generalitat Valenciana para el futuro que merece una ciudad que ya desde hace tiempo vive en mi corazón. Gracias.